Joran Cés Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Géminis. Géminis, te marca mucho la carta que hay que ponerle un poquito de atención a tu mamá, no vaya a andar enferma con la diabetes o presión alta o algunos problemas en cuestión de salud que vaya a traer. Si tu mamá se llama María, María Alejandra, María del Carmen, hay que ponerle mucha atención en cuestión de tu mamá. Dice que por otro lado, un regalo divino, si estás buscando un bebé o andas buscando un proyecto sobre tener familia o de casarse, todo va a llegar a su tiempo, no más que tengas mucho cuidado con las deudas, que tengas cuidado con las tarjetas de crédito. Aquí está el bebé, no más que tengas mucho cuidado con las tarjetas de crédito para que no te vayas a sentir presionado. Dice que en tu casa andabas pintando, haciendo algunos cambios y que todo eso se detuvo poco a poco, pero que en estos días tú lo vas a ir haciendo, vas a volver a empezar a pintar, arreglar. Esto es para mis amigos del signo de Géminis, me marca mucho tu casa arreglando. Vamos a ver lo que sale en esta semana para ti. Dice que si habías pensado en algunos proyectos, algunas cosas que traías que se te querían hacer, lo vas a estar concretando, no más que tengas mucho cuidado de no decirle a tus peores enemigos todo lo que tú haces, porque de repente te salan o te envidian, querido Géminis. Y tú vas a decir que me envidian, simplemente que de boca en boca todo lo que tú hagas o todo lo que tú quieras se va a ir salando. Dice que tengas mucho cuidado con tus cambios de clima frío o caliente para que no te vayas a estar enfermando de la tos. Vamos a ver de este lado para mis amigos del signo de Géminis. Me marca mucho un viaje inesperado que vayas a tener, un viaje que vayas a hacer de la noche a la mañana para proyectar algo de trabajo. También me marca acá un cambio de imagen, algo de tu pelo, algo que te vayas a andar haciendo para verte mejor. Dice que si puedes ponerte a dieta o en estos días te vas a proponer mucho ir al gimnasio, no más que eres de una de las personas que lo haces y al corto o largo plazo lo dejas de hacer. Yo soy Ramses Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Géminis.